Después de casi una década de guerra civil en Yemen, el gobierno en funciones y los rebeldes hutíes acordaron un alto el fuego y se comprometieron a respetar un proceso de paz liderado por las Naciones Unidas para ponerle fin al conflicto. El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, realizó el anuncio oficial el sábado después de sostener intensas negociaciones en Arabia Saudí y Oman. Ambas partes del conflicto acordaron detener la las hostilidades a nivel nacional y levantar las restricciones económicas. También reanudarán las conversaciones de paz que, según los criterios de la ONU, seguirán una hoja de ruta que incluye la reapertura de la infraestructura y el pago de los salarios de los empleados del sector público. Yemen está sumido en una guerra civil desde 2014, cuando los rebeldes hutíes tomaron control del norte del país y expulsaron al gobierno yemení de la capital Sanaa.